Yo perdí el corazón, una tarde lejana, una tarde de aquel día Cuando el amor nos llama, y hasta hoy te recuerdo Y alguna vez te sueño, dormida entre mis brazos, acariciando el tiempo Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento Porque pude sentir, cosas que hoy ya no siento Y aunque me regalaste, poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento, por haberte querido Y que será de mí, hoy que todo acabó Si yo me acostumbré, a vivir para ti El culpado soy yo, por tener corazón Por regalarte mi alma, y perder la razón Y que será de mí, hoy que todo acabó Si yo me acostumbré, a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón Por regalarte mi alma, y perder la razón Yo perdí el corazón, una tarde lejana Una tarde de aquella, cuando el amor nos llama Y hasta hoy te recuerdo, y alguna vez te sueño Dormida entre mis brazos, acariciando el tiempo Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento Porque pude sentir, cosas que hoy ya no siento Y aunque me regalaste, poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento, por haberte querido Y que será de mí, hoy que todo acabó Si yo me acostumbré, a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón Por regalarte mi alma, y perder la razón Y que será de mí, hoy que todo acabó Si yo me acostumbré, a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón Por regalarte mi alma, y perder la razón Y que será de mí, hoy que todo acabó Si yo me acostumbré, a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón Por regalarte mi alma, y perder la razón Y que será de mí, hoy que todo acabó Si yo me acostumbré, a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón Por regalarte mi alma, y perder la razón